El elefante Bam siempre está tropezando con todo. Cuando su especial amigo, el pajarito Birdie, le oyó, di un silbidito como diciendo... ¡Tranquilo, ya voy! ¡Madre mía! ¿Has tropezado con este pobre tronco otra vez? ¿Por qué los árboles siempre crecen justo delante mío? La verdad es que no creo que lo hagan a propósito. Pero si vienes conmigo, te enseñaré un sitio fantástico para jugar. ¿Sin árboles? Y Bam siguió a su amiguito tan rápido como sus patas le permitieron. Desde arriba, Birdie vio algo que Bam no pudo ver. ¡Cuidado, Bam! Y en un segundo, algo pequeño, feo y gris, apareció montado en su triciclo. ¡Mira por dónde vas, Bam! Chilló el ratón Wizard. Quisiera que Wizard fuese más cuidadoso. Por fin, llegaron al lugar fantástico de Birdie y tal como le prometió, no había ni un árbol. ¡Bien! ¿Qué te parece? Creo, creo que es fantástico. Ahora podré correr sin chocar con nada. Hacer feliz a Bam hace sentir a Birdie muy feliz también. ¡Mira, Birdie! ¡Mira cuál lejos salto! Si pudieses volar. Volar es lo mejor del mundo. Pero, ¿dónde está Bam? ¡Bam! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¿Qué pasa ahora? No puedo encontrar mi pie. ¡Ah! Se ha ido. Se ha caído. ¡Los pies no se caen! ¡No podré caminar con un solo pie! ¡Ya lo sé! Sería como si yo quisiese volar con una sola ala. De repente, apareció Big Bang. ¿Qué ocurre? Les preguntó. ¿Bam ha perdido un pie? Yo no creo que haya perdido el pie en absoluto. Dijo Bam. Creo que lo ha metido en uno de nuestros agujeros. Tienes razón. ¡Vamos, Bam! ¡Sácalo! Y Bam le dio a su pie un fuerte tirón. Y luego, otro. ¡Más fuerte, Bam! ¡Tira con fuerza! Chilló Bam. Y Bam tiró y tiró, pero su pie no salía. ¡No puedo! Debe haber alguna forma de ayudar a Bam. Pensemos todos. ¡Tendré que quedarme aquí toda la vida! El pequeño Bam le arrancó una pluma a Birdie. ¡Por favor, Birdie! ¿Puedo coger una de tus plumas? Sí. ¿Para qué? Con gran sorpresa para todos, el pequeño Bam se sumergió en el agujero más cercano diciendo... ¡No tardo nada! No creo que sirva de ayuda. Pero no llores, Bam. Ya pensaremos algo. Pero Bam ya no lloraba. Parecía estar riendo. Y rió tanto que su pie salió disparado del agujero. ¡Oh! ¿Lo has sacado tú solo? ¡No! ¡No ha sido él solo! Dijo Bam. ¡Le he estado haciendo cosquillas con tu pluma! ¡Eres inteligente, Bam! ¡Es maravilloso volver a tener mi pie! ¡Eres inteligente, Bam! ¡Eres inteligente, Bam! ¡Eres inteligente, Bam! Gracias.